En el Gabinete de Seguridad se hizo una evaluación sobre las aduanas, tratamos ese tema y se presentó a Horacio Duarte, que estaba propuesto para ser el próximo director de aduana. Y sobre ese tema se habló y participó por eso Santiago Nieto, porque tiene que ver, y otros servidores públicos. Bueno, que tenemos que redoblar esfuerzos, porque hay corrupción, incluso pruebas de casos de corrupción, y vamos a limpiar. Hay dos fuerzas que impulsan la corrupción en las aduanas. Una es el influyentismo, que desgraciadamente todavía impera en algunas regiones del país, en algunos estados, o sea, quienes quieren tener ahí a sus fieles incondicionales en las aduanas. Y la otra fuerza es la delincuencia común. O sea, para decirlo con claridad, por un lado la delincuencia de cuello blanco y por el otro la delincuencia común. A eso hay que enfrentarse, en aduanas, en puertos. Horacio es una gente honesta, lo que era también de Agüe, una gente de primera, de Ricardo Agüe. Pero faltó con claridad, no hay diferencias al interior del gobierno, como en todos lados. Por eso me acoplan los distribuidores públicos y se enfrentan por la condición humana. Siempre hay… Entonces, cuando hay… Se avanza mucho. La reforma… Pedí hoy, tanto al secretario de Marina como al secretario de Defensa, se va a forzar el sistema y cero influyentismo. Aprovecho para que se sepa, para que no le anden llamando por teléfono a Horacio. Que no le anden pidiendo favores, porque el que hable por teléfono recomendando se va a delatar. Esa práctica está mal vista. Es que controlan las aduanas y entonces no hace falta que entre contrabando por las partes no vigiladas, entra por las mismas aduanas. Y hoy hablé de eso, porque siempre se dice, hacen falta cámaras. Y como también es un gran negocio y motivo de corrupción la venta de equipos, se gasta muchísimo en los equipos. Y sí se tienen las cámaras, pero si el que está viendo las cámaras en esos momentos que pasa un tráiler, me está volteando a ver para otro lado, ¿de qué sirve? Eso es lo que pasaba cuando el robo de combustible, que en el piso 3 del aeropuerto de Remix había todo un equipo de cámaras con sensores y se detectaba en donde perdía presión un ducto, porque había una toma clandestina y sonaba la alarma, pero podía estar sonando todo el día y no se hacía nada. Entonces, no es sólo la tecnología, es la honestidad, eso es lo más importante, honestidad como forma de vida, como forma de gobierno, ser capaces de heredar a los hijos pobreza, pero no deshonra. Entonces, hemos decidido no permitir la corrupción y hablando de temas de este tipo, cuando hubo un gobierno anterior, decide poner aduanas para evitar la entrada de armas de Estados Unidos y construyen garitas, instalaciones, costaron muchísimo. Yo creo que hasta ahora deben de haber confiscado hasta la fecha a lo mejor unas dos o tres pistolas, y gastaron muchísimo en eso, en esas aduanas para… Lo otro son las aduanas de migración que también construyeron, ahí están, elefantes blancos, miles de millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo más importante? La honestidad, eso es lo más importante de todo. Por eso, algunos dicen el conocimiento, la experiencia, el nivel académico. Sí, pero lo más importante es la honestidad. Gracias. 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 Gracias.